Damos inicio a la primera semana nacional de vacunación, de tres que son en todo el año y la de temporada invernal en lo que empieza en octubre. Con esta semana que iniciamos hoy en el mes de febrero, tenemos lo que es la vacunación, sobre todo la cobertura en todos los niños menores de cinco años de la vacuna Sabin, para continuar con ningún caso, cero casos que tenemos todavía en todo el país y aquí en el territorio. También lo que es la cobertura en las demás vacunas, que tenemos cerca de 233.500 dosis a aplicar en esta primera semana nacional de salud. Comentarles que vamos hasta las últimas localidades más alejadas, más distantes de lo que es la zona urbana, tenemos más de 5.000 localidades con menores de 100 habitantes cada una de ellas, para lo cual con las brigadas médicas, con vacunadores específicos, pues logramos la cobertura en todo el territorio de nuestro estado de Durango. Fíjense que no, porque hasta ahorita a través de los municipios o de las juntas municipales nos coordinamos para que la misma población, a través de ellos, sean custodiados los mismos vacunadores, o a veces la misma gente que vive por allá está capacitada, se le paga como tal, y realizan las actividades propias en conjunto o en asesoría con una enfermera o enfermero que mandamos desde aquí, desde la capital. Mire, generalmente es un total como de 50 millones en todo el año, son 45 millones en lo que es la compra de biológico, de los insumos, algodón, alcohol, los termos, todo el gasto que se hace, y 5.000 en lo que es la aplicación de los mismos, el pago de nóminas, el pago de vacunadores, algunas estrategias que se tienen que hacer para llegar a esas localidades, pero en total son como cerca de 50 millones de pesos anuales los que se invierten en vacunación.